muy buenas tardes amigos el día de hoy nos encontramos aquí en la colonia roma donde se caracteriza que se pone el mercado de antigüedades los sábados y los domingos es aproximadamente el mediodía del sábado 8 de mayo del 2021 como ven pues se ve una gran afluencia de puestos a pesar de estos tiempos difíciles que estamos viviendo pero bueno se ve el movimiento económico como pueden notar ahí se ven unas cuantas curiosidades muebles antiguos por ahí al principio vimos unas cuantos juguetes de colección yo creo que en un rato regresamos para allá y pues aquí vamos a estar un rato a ver qué encontramos qué compramos y espero que este reportaje sea de su agrado entonces vamos a estar curioseando un rato por aquí y nos estamos viendo ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muy buenas tardes amigos! Aquí continuamos con nuestro recorrido en el mercado de antigüedades. Estamos aquí en un puesto que como pueden ver se venden teléfonos antiguos, proyectores de diapositivas, proyectores de películas de 8 milímetros y otras fantasías más. Aquí estamos, vamos a entrevistar al encargado. ¿Cuál es su nombre? Jorge Caldeón. Señor Jorge, ¿cuánto tiempo lleva vendiendo aquí? Llevamos aquí cerca de 28 años. ¿Y cómo ha sentido la evolución así desde que empezó? ¿Qué está mantenido? ¿Qué ha cambiado? Pues todo se le deja en la bolsita común y corriente. Lo que pasa es que un año así nos perjudicó que fue la pandemia. Donde no estuvimos aquí trabajando unos días sí y unos días no, pero ya gracias a Dios estamos poco a poco superando ese año que sí nos perjudicó mucho. Pero ya estamos saliendo poco a poco. Muy bien, muy bien. Y por ejemplo a los que vinieran se acercaran, ¿qué producto les recomendaría? Bueno, aquí lo que más se vende son los teléfonos antiguos. Es lo que más se vende. De hecho porque somos, entre comillas, los casi únicos que vendemos ese tipo de productos y los reparamos. Excelente. Y por ejemplo a las nuevas generaciones que no, por ejemplo, que no transcieron estos proyectores, ¿cómo se los vendería o qué les diría? Pues estos aparatos es muy, muy, muy parecido también a los cines antiguos, donde era también de proyección de películas. Ya los de ahora, los cines ya son modernos y ya son digitales, pero estos todavía soy el chacachaca del proyector y que es muy común en estos tipos de aparatos. Pero a los muchachos sí les cae mucho de novedad ver un aparato de estos, que ya también casi no hay. Excelente. ¿Se ponen todos los sábados y domingos? Estamos sábados y domingos aquí, cuando gusten venir. Estamos a la venta de todo este tipo de mercancía antiguo. Muy bien. ¿Algo que quieras comentarle a nuestros amigos de YouTube que nos están mirando? Sí, que nos pueden visitar aquí cuando gusten, sábados y domingos, de las 10 de la mañana a 4 de la tarde. Ok, pues ya lo escucharon. Si buscan un proyecto de cine, un proyecto de dispositivos, un teléfono antiguo, aquí el señor Jorge los espera con todo gusto. Y vamos a seguir con nuestro reportaje, a ver qué más encontramos. Nos despedimos por el momento y nos vemos en un rato más. Hasta luego. Hay que salen a ricos chocolates. Hay que salen a ricos chocolates. Hay que salen a ricos chocolates. Hay que salen a Rock дорacsaves. Agasir a Barra, Barra, Barra. Salen, gracias. 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 Bueno amigos, pues aquí seguimos con nuestro recorrido en el Mercado de Antigüedades. Hemos encontrado unas cuantas curiosidades. Por ejemplo, tenemos las figuritas promocionales de Kobe cuando fueron las Olimpiadas de Barcelona. Esta, si bien recuerdo, la sacó Bimbo. Lo que no me acuerdo era si venía como tal en el pan o era de que tenías que juntar cierta cantidad de envolturas. Digamos tres envolturas de pan blanco y diez pesos en la tienda o en el camión y ya te daban la figura. De hecho, bueno, son varias porque en sí eran casi todos los deportes. Como pueden ver aquí, pues es basquetbol, lanzamiento de jabalina, pero también esta, por ejemplo, es grima, tenis, boxeo y demás. También encontramos unos tazos. Estos, bueno, seguramente sí conocen el tema porque es algo que se ha mantenido de las abritas, la bolsa con tira. Y bueno, el tazo. Nada más que aquí tenemos uno de los que fueron los Tiny Toons. Estos, no sé si se alcanza a notar ahí, pero bueno, se caracterizaban porque tienen un ligero movimiento. Sí, si lo movemos, pues da una pequeña animación. Estos otros eran los llamados giratazos. Aquí vemos que tienen como chipotito. Entonces se ponía en la superficie y ya permitía girar. Y el juego de colores nos daba cierto efecto. Y pues estos eran de los más comunes. Como les comento, pues tenemos de los Tiny Toons, de los Looney Toons, de Dragon Ball, de los Simpsons y demás. Sin embargo, bueno, estos fueron muy comunes en la década de los 90. Y tenemos unos Snoopy's. Honestamente no sé si son de Barcel, de Bimbo, McDonald's o qué. Sin embargo, pues fueron de mi agrado y se suman a la colección. Pues ya no nos falta mucho por recorrer. Vamos a ver si todavía conseguimos algo más. Si no, pues ya nos estaremos viendo después. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!